Hay mares, montañas, dunas, sin embargo no de arena, sino de sustancias orgánicas refractarias, y cuando llegue el verano al polo norte, incluso llueve metano, un mundo maravilloso. Si, estamos hablando de Titán, el satélite más grande de Saturno, el segundo satélite más grande del sistema solar, después del satélite de Júpiter Ganímedes. Es el único, excepto la Tierra y Marte, cuerpo en el sistema solar para el que sea demostrado la existencia de líquido en la superficie, y el único satélite del planeta con una atmósfera densa. El diámetro de Titán es 5.152 kilómetros, es un 50% más grande que el de la Luna, mientras que Titán es 80% superior al satélite de la Tierra en masa. Titán también supera en tamaño al planeta Mercurio, aunque es inferior en masa. La gravedad en él es aproximadamente una séptima parte de la Tierra. La masa de Titán representa el 95% de la masa de todas las lunas de Saturno. Titán tiene muchos secretos, pero hoy prestaremos atención a su increíble paisaje. Entonces, la superficie de Titán está compuesta principalmente de hielo de agua y materia orgánica sedimentaria, geológicamente joven, en su mayoría plana, con la excepción de un pequeño número de formaciones de montañas y cráteres, así como algunos criovolcanes. La densa atmósfera que rodea a Titán impidió durante mucho tiempo ver la superficie del satélite hasta la llegada de la EMC Cassini-Huygens. Los científicos sugieren que debajo del caparazón helado de Titán, a una profundidad del orden de 100 kilómetros, hay un océano de agua líquida. Esto se indica por algunas características de las fluctuaciones del satélite en su movimiento orbital. Hemos aprendido que la atmósfera de Titán está compuesta principalmente de nitrógeno. También hay pequeñas cantidades de metano y etano, que forman nubes que son una fuente de precipitación líquida y posiblemente sólida. En la superficie hay lagos y ríos de metano y etano. La presión cerca de la superficie es aproximadamente 1,5 veces la presión de la atmósfera terrestre. La temperatura de la superficie es menos 170-180 grados Celsius. A pesar de su baja temperatura, el Titán se compara con la Tierra en las primeras etapas de desarrollo y no se puede descartar que las formas de vida más simples pueden existir en el satélite, en particular en cuerpos de aguas subterráneos, donde las condiciones pueden ser mucho más cómodas que en la superficie. La superficie de Titán fotografiada por Cassini en diferentes rangos espectrales, en latitudes bajas, se divide en varias regiones claras y oscuras, con límites claros. En la región del Ecuador, en el hemisferio principal, se encuentra una región luminosa del tamaño de Australia, que es una elevación, probablemente una cadena montañosa. Recibió el nombre de Xanadu. En general, el relieve de Titán es relativamente plano. La variación en altura no supera los 2 kilómetros, pero las diferencias de altitud locales, como muestran los datos de radar y las imágenes estéreo obtenidas por Eugens, pueden ser muy significativas. Las pendientes pronunciadas en Titán no son infrecuentes. Esto es el resultado de una erosión intensa con la participación del viento y el líquido. Hay varios objetos similares a cráteres de impacto, llenos de supuestamente hidrocarburos. Muchos cráteres pueden estar enterrados bajo una capa de sedimentos o haber sido suavizados rápidamente por la intensa erosión eólica. La superficie de Titán en latitudes templadas es menos contrastante. Hay claros signos de actividad volcánica en Titán. Sin embargo, con la similitud de la forma y las propiedades de los volcanes, en el satélite no actúan volcanes de silicato, como en la Tierra o Marte y Venus, sino los llamados criovolcanes que muy probablemente entran en erupción por una mezcla de agua y amoníaco con una mezcla de hidrocarburos. A diferencia de la Tierra, en Titán las nubes poderosas cambian mucho más en latitud a medida que cambian las estaciones, mientras que en la Tierra cambian ligeramente hacia el norte o el sur. Las islas en peligro de extinción en Titán también han sido un gran misterio durante muchos años. Los más grandes son los mares del misterio del Kraken. Su profundidad es de varios cientos de metros. Los estudios del mar de Ligea han descubierto una característica inusual. En algunas imágenes de radar aparecen y desaparecen objetos luminosos similares a las islas. Al mismo tiempo, no hay olas significativas en los cuerpos de agua. Hay dos versiones sobre lo que pueden ser, burbujas de gas o formaciones flotantes sólidas. Resultó que en la superficie la mezcla existe como una sola fase, pero a profundidades de 130 a 170 metros hay un cambio en su estado. La mezcla triple se convierte en una combinación de dos fases líquidas y una gaseosa. La solubilidad del nitrógeno en el etano es mucho menor que en el metano. Se libera como un gas. Los químicos estiman que el diámetro promedio de las burbujas es de 4,6 centímetros. Tal magnitud resulta ser suficiente para que sean visibles por radar. Al mismo tiempo, los investigadores señalan que los datos no son suficientes para proporcionar una descripción precisa de los procesos en los mares de Titán. Por ejemplo, se desconoce la temperatura de los mares y su composición exacta. Los datos más precisos podrían proporcionar futuras misiones al satélite. Un nuevo objetivo para la investigación fue el satélite Titán de Saturno, al que se lanzará la misión Dragonfly en 2026. Se supone que en 2034, un avión no tripulado de ocho rotores aterrizará en Titán, que recibirá electricidad con la ayuda de un generador termoeléctrico. Ser testigo de estos nuevos descubrimientos será un momento realmente emocionante y sorprendente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!